A pesar que días atrás dimos a conocer el caso de esta menor de 13 años, que permanecía en las calles junto a su madre en estado de abandono moral, y la pusiéramos a disposición de la Fiscalía de Parcona, la encontramos nuevamente en las calles. Si quisieras poder estudiar, poder tener una casa, un lugar tranquilo donde vivir. Pero esta vez hallamos a la abuela paterna de la menor, quien aseguraba que la madre no permitiría que esta niña vive en un lugar adecuado para su crecimiento. Señorita, si ella muy bien sabía que a la edad de 9 años a la niña la ha estado violando. A mí no me consta, madrecita, pero ella misma dice que su tío la ha violado a la niña. La niña nunca ha vivido en mi casa, madrecita. Ella ha sido criada con sus abuelos y con sus tíos. Ha ido a mi casa, se ha quedado 3, 4 días, y ya después su mamá mismo iba y la recogí y se la llevaba. Yo la he querido tener, señorita. A mi pobreza, bajo mi pobreza, yo la he querido tener. La he tenido 15 días cuando su mamá la regaló en el penal, señorita. Yo no le hice ningún daño, pero la señora que la recogió, cuando la regaló en el penal, la señora la fue llevando a la casa porque la niña no se acostumbraba. Entonces yo la tuve 15 días. Todas esas cosas, mis hijos están resentidos porque me ha llevado policía, me ha llevado todo. Y entonces no puedo soportar tampoco seguirla teniendo en mi casa, señorita. ¿No quiere decir que la señora no esté en las condiciones saludables como para cuidar a esta menor? No, señorita. Asimismo pedía ayuda para su hijo y padre de la menor para que pueda salir del penal, en donde se encuentra recluido luego de ser acusado de abusar sexualmente de esta niña. ¿Señorita bien me la puede dar a mí o de lo contrario, señorita? Se le vamos a remanar. ¿Se me sirve, señorita? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué para su hijo? Señorita que salga porque él es el sustento de mi hogar, señorita. Él es el que bebe en mi casa después que murió mi esposo. Él es inocente, madre, yo te lo digo que es inocente porque yo se cría a mis hijos. Mi hijo ya mañana tiene seis meses, señorita. Yo no tengo aportes, yo quiero que lo saquen a mi otro y al otro señor le hagan muy tranquilo cuando vea uno se ríe y todo lo demás, señorita. Lo preocupante de este caso, que se encuentra actualmente judicializado, es que la menor aún permanece en las calles, expuesta a cualquier peligro. Esperamos que la Fiscalía de Familia de Parcona tome medidas urgentes porque la madre tampoco estaría en las condiciones para cuidarla. Gracias por ver el video.